Los residentes de White Plains no tendrán más barreras para comunicarse con la policía. Un novedoso sistema traductor permitirá una mejor relación entre la comunidad y la uniformada. Luis Alejandro Medina nos cuenta. Para Don Elige que vive en White Plains, la falta de hablar inglés ha sido un problema en su relación con la policía. Entonces a uno le pasa algo y uno como no sabe el inglés, no puede hablar con nadie, no hay que hacer. Espera que alguien venga y le ayude a uno la forma para resolverla. Yo no hablo su idioma. Este dispositivo que estoy usando traducirá lo que quiero decir a su idioma. Pero para muchos residentes como él, este sistema traductor que tendrán ahora los policías de su ciudad, se podría convertir en la solución. ¿Hay aquí alguna persona que hable inglés y su idioma? Con las preguntas básicas en caso de emergencia, los oficiales que no hablen español podrán comunicarse con los residentes hispanos. Y ahora con este instrumento, los oficiales pueden comunicar y obtener información de esta situación, así que ayúdense mediamente. Este dispositivo es muy importante y hace al individuo... El más emocionado con el programa es el alcalde quien considera que de esta manera se podrá mejorar la relación entre la policía y la comunidad, en especial para la atención de emergencias. ¿Quién llamó a la policía? ¿Tiene usted moretones o heridas? Así funciona el traductor cuando el oficial encuentre a una víctima de violencia doméstica, uno de los crímenes que más impacto tiene entre la comunidad hispana y que se aspira a combatir con este nuevo sistema. Aquí hay cosas específicamente en este instrumento que maneja solamente con la violencia doméstica. Y hay mucha información. Es muy importante, especialmente por detectives y gente que está investigando en situación. Algo muy especial. Bueno, porque hace uno que se quita un poco el miedo de hablar con ellos, más tranquilamente para uno, si no se ha tenido en el test. El sistema comenzará a funcionar en zonas con más población hispana. Luis Alejandro Medina, Noticiero 47, Telemundo.